También en PUN, organizaciones sociales anunciaron que se sumarán al paro del 11 de junio, convocado en solidaridad con los pueblos nativos que demandan la derogatoria de varios decretos en la Amazonía. Asimismo, pobladores expresaron su rechazo por lo ocurrido en Bagua. Al menos 20 organizaciones sociales de la región lacustre acordaron promover un paro de solidaridad con los pueblos amazónicos para este jueves 11 de junio. Estamos aquí, las organizaciones de la CGTP, ha participado la SUTEP, la Federación de Campesinos. Varios pobladores puneños mostraron su indignación por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, que acabaron con la vida de nativos y policías. Este gobierno quiere perpetuarse, quiere saquear. Por su parte, el gobernador de Puno, Víctor Urbiola, lamentó la violencia en la región Amazonas e hizo un llamado para que prevalezca la paz y no la violencia. Bueno, en esta situación no tenemos más que sentirnos responsables los unos con los otros de las vidas de los policías que han sido masacrados, asesinados y de las vidas de los amazónicos que son los menos, pero que son vidas humanas.